miren gente vinieron unos amigos de puebla miren esto lo que trajeron este es un porsche no? es un porsche miren también unos amigos vinieron a visitarnos para una foto y a ver vamos a verlas nunca me he subido a un carro de éstos, ahora voy a subirme a ver, me voy a subir gente por primera vez en mi vida no son para atrás si no caben Rene si, si, si que poco tienes éste es un porsche éste o que? es un porsche gts un porsche gts 2022 manches aquí hay calle detrás? si verdad? si no hay para abajo igual? hay para abajo donde no haya tope para que sientas aquí hay pasando el tope aquí vamos a ver estás listo Rene? si te voy a hacer un vídeo de tu expresión que vas a hacer cuando haga el noche ya va eh, una, dos bueno Rene a la madre que tal Rene? no manches como se sintió? no manches se siente Rene cuando había sentido algo así? nunca jaja jaja jajaja Yay jajaja no x2 hay de Dios a la madre no y da mas y mas y mas y empuja y empuja y empuja a que velocidad iba? ah 100? digamos a 100? ah Y con ese botón, lo subimos. Por si vas así como, por ejemplo, que está muy feo aquí, para que no roce tanto. Muy bien, muy caro. Sí. ¡Oh, por ese gente la sube! No, está bien cabrón. Está bien cabrón. Y tengo otro, un R8, que es el. Voy a jalar mucho más. Te voy a invitar a Puebla, para que vaya, René. Salgas de más gente, por aquí conozcas más gente de por allá. No, pero ya, no, más despacio. ¿No se ve en esta, ah? Ah, sí, ya se ve en esta. No manches, no, si se siente. Se siente bien chingón. Ah, ya dele, despacio, no. Sí, despacito, despacito. No, se siente, no, no. No manches. Ah, pues sí se siente. Ah, su madre. No, mames. No, está chido el carro, la verdad. Sí, está bien a toda madre. Ay, pues qué experiencia, así, tan chingón. Pero, ¿qué, qué? ¿Hasta subido en alguno mes a la montaña rusa? Nunca. ¿Nunca te has subido? No. Ah, pues así se siente. No manches. Ah, chucho, así se siente, así. Levanta como a... ¿Dónde? Levantamos a cien, aquí. ¿A cien? Sí, rápido. Mira. Cierre, es tu canal. Sí. Sí, sí. Acá es tu descripción, ve. Vamos a... Ah, se siente feo. Hola, güey.